mi perro no quiere comer y vomita por qué y qué hago te preocupa que tu perro no esté comiendo y esté vomitando no te preocupes en este vídeo te enseñaremos algunas posibles razones por la que tu perro puede estar rechazando la comida y vomita así como algunos consejos útiles para ayudarlo a recuperar su apetito y su salud porque mi perro no quiere comer y vomita causa principal los vómitos son un síntoma común en muchas afecciones en perro y aunque no hay que pasarlo por alto en la mayoría de casos no suele ser nada grave y los vómitos desaparecen a las pocas horas o en pocos días hay que preocuparse más en los casos donde tu perro vomita frecuentemente y los vómitos persisten por más de tres días y si además encuentra a tu peludo decaído y sin ganas de comer o bien si aparecen otros síntomas estas son las causas más frecuente por la que un perro vomita no quiere comer y estar triste 1 parásitos intestinales 2 envenenamiento 3 torsión gástrica 4 enfermedades infecciosas 5 gastroenteritis 6 pancreatitis 7 ingesta de cuerpos extraños 8 otros problemas de los órganos internos problema del hígado o los riñones y úlcera estomacal parásitos intestinales una de las causas posibles de que un perro no quiere comer y vomita y está triste son los parásitos intestinales comúnmente llamado lombrices aunque no todos lo son llevar a cabo la pauta de desparasitación que tu veterinario te indica es muy importante ya que de lo contrario tu can quedará desprotegido ante las plagas de parásitos envenenamiento otra de las causas por la que tu perro podría estar vomitando decaído y sin querer comer nada es el envenenamiento o una intoxicación torsión de estómago en perro la torsión del estómago o gástrica significa que el estómago gira sobre sí mismo y estrangula la parte de entrada y la de salida del alimento provocando una serie de problemas muy graves y que requieren atención veterinaria con urgencia mi perro no quiere comer y vomita enfermedad infecciosa existen diversas enfermedades infecciosas que pueden producir vómito que el perro deje de comer y que esté triste o decaído y que debe ser tratada urgentemente por tu veterinario entre estas enfermedades destacan el moquillo el palmovirus y el coronavirus mi perro no quiere comer y vomita que hago si observa que tu perro ha empezado a vomitar debes observarlo durante todo el tiempo para saber si tiene algún síntomas y comunicarlo al veterinario tendrás que ver si vomita una sola vez o continuamente el color del vómito si vomita sangre o vomita resto de comida etcétera si tu can vomita varias veces retírale la comida durante 24 horas y dale un poco de agua de vez en cuando si observa que los vómitos cesan vuelve a darle su comida empezando por poca y aumentando la cantidad paulatinamente hasta darle su cantidad habitual si los vómitos no cesan y además son hemorrágicos o muy frecuente acude sin pensarlo al veterinario ya que seguramente se trata de algunas enfermedad que tiene que tratarse cuanto antes llama a tu veterinario si tiene algunas dudas es recomendable acudir al veterinario sea cual sea la causa que esté produciendo vómito en tu perro si sabe la causa y con más razón si no la conoce para prevenir problemas mayores la realidad es que todos los perros vomitan en alguna ocasión y no siempre es grave como nos sucede a las personas no obstante si tu perro no quiere comer vomita y está triste es de especial importancia acudir al veterinario si te ha gustado el vídeo dale me gusta y comparte déjanos tu opinión en los comentarios y por último suscríbete a mi canal